Llegan a Los Ángeles migrantes de distintas nacionalidades enviados en autobús desde Texas por el gobernador Greg Abbott, que ha justificado el viaje diciendo que las ciudades fronterizas del estado están abarrotadas. Ya hay reacciones. Francisco Cuevas, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Vanessa? Saludos. Esta es la estación central de Los Ángeles, justo frente a la Placita Olvera, donde llegó el camión con aproximadamente 40 refugiados que fueron enviados desde el estado de Texas por el gobernador Greg Abbott. Entre las personas que llegaron a este lugar había mujeres, niños y también personas de la tercera edad de países como Guatemala, Honduras y también de Venezuela. Las personas cuando arribaron dijeron haber hecho un viaje de aproximadamente 23 horas y dijeron que no les habían dado comida ni tampoco agua. Las organizaciones aquí en Los Ángeles habían sido alertadas y los estaban esperando justo en esta estación, donde les comenzaron a brindar ayuda médica, les dieron comida y también asesoría legal. No podemos controlar la crueldad y las acciones de crueldad que él toma, pero sí podemos responder de una manera diferente aquí en Los Ángeles y es lo que estamos haciendo. Nosotros somos una comunidad organizada que trabaja con inmigrantes todos los días. Son familias que están contentos de haber sido recibidos con dignidad y respeto, de tener una comida calientita, de tener recursos disponibles para ellos y su familia. El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ya había hecho otros envíos a otras ciudades demócratas por todo el país, dijo en un comunicado de prensa, Las pequeñas ciudades fronterizas de Texas siguen sobrepasadas y agobiadas porque Biden se niega a asegurar la frontera. Los Ángeles es una ciudad a la que los migrantes buscan ir, particularmente ahora que sus líderes aprobaron su estatus de santuario autodeclarado. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo en un comunicado, es aberrante que un oficial estadounidense electo esté usando a seres humanos como peones en sus juegos políticos baratos. La ciudad de Los Ángeles dijo estar preparada para el posible envío de otros camiones desde Texas. Los servicios de salud y servicios médicos también están listos en caso de que llegaran más camiones a esta estación del centro de Los Ángeles. Eso es todo lo que tenemos, Vanessa. Regresamos contigo. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias. Gracias. Gracias.